Varios dirigentes barriales de la ciudad de Macas antes de ingresar a la sesión ordinaria de consejo del municipio del Cantón Morona expresaron este miércoles 19 de mayo su preocupación por una posible reforma a la ordenanza municipal de cobros por mejoras. Seis dirigentes de los 23 manifestaron lo siguiente. Nos enteramos que la Comisión de Legislación y Fiscalización se convocó para una reforma a la ordenanza para el cobro de las contribuciones especiales de mejora SEM en el Cantón Morona. La finalidad de esta reunión de la Comisión es para suprimir el artículo 31 donde dice otras obras públicas exentas no serán consideradas como contribución especial de mejoras y se regirán a un modelo de gestión aplicando el plan de negocios. Muchas obras como canchas sintéticas, canchas de uso múltiple, estadios, piscinas, mercados, terminales terrestres, centros comerciales, parqueaderos públicos, baterías sanitarias, canchones cubiertos, coliseos, casas comunales. Bien sabemos que eliminando este artículo lamentablemente nos meten otra vez la mano al bolsillo del pueblo, de los ciudadanos. Basta ya señores autoridades, cada vez hacen nuevas mayorías, las minorías se quedan, no sabemos con qué finalidad, pero sí estamos para defender al pueblo. Nos han callado como presidentes barriales, por supuesto, no a todos. Lamentablemente nuestras sugerencias y opiniones no son ni han sido tomados en cuenta para nada, pero aquí estamos defendiendo al pueblo. Basta de meterle mano al bolsillo. Apelamos al señor concejal Federico Serén, presidente de la comisión, miembro del señor concejal Andrés Noguera y la señora concejala, vicealcaldesa Nadia Sensú. Con el señor alcalde son mayoría, son mayoría, pero no pues hagan mayoría para meter la mano al bolsillo al pueblo. Estamos muy preocupados por la situación que se ha dado, la comisión de legislación pasa un informe favorable a fin de que se conste en el orden del día la reforma, la ordenanza para el cobro de las contribuciones especiales acá en el Cantón Morona. Entonces, estamos muy preocupados, ya que no se ha dado el debido proceso que es la socialización a la ciudadanía. En todo caso, queremos que aún no se apruebe en primera instancia esta ordenanza, esta reforma a la ordenanza, hasta que la ciudadanía y los vecinos conozcan de qué mismo se trata. Eso es lo que hemos venido a pedir, no estamos pidiendo nada más, ni tampoco algo que esté en contra de la ley. Eso es lo que los vecinos, los presidentes de los demás barrios también estamos preocupados, porque en nosotros recae la responsabilidad de estar vigilantes a lo que la administración municipal está haciendo. Alzar nuestra voz de reclamo en contra de este atropello contra el pueblo que quieren hacer, de aprobar una ordenanza a la reforma de contribuciones especiales. Eso no vamos a permitir, vamos a estar aquí en pie de lucha con todos los compañeros juntos. Nos quieren aprobar una reforma a contribuciones especiales. Incluso hay un artículo del 577 donde dice que las obras de servicios de contribuciones especiales serán apertura de pavimentos, pavimentación urbana, aceras, obras de alcantarillado, construcción de canchas de uso múltiple y cosas así. Y en los barrios periféricos no se está viendo esto. ¿De dónde nos quieren cobrar? Entonces, ¿dónde están las obras que nos quieren cobrar? ¿A qué se deben estas mejoras? Y como le digo, nosotros hoy quieren aprobar una reforma a la ordenanza y el día 20 quieren socializarnos. ¿Cómo es eso? Se aprueban y después quieren socializarnos. Eso de ninguna manera vamos a permitir y lo vamos a mantener aquí con todos los compañeros vigentes. Estamos aquí para levantar la voz, para estar alertas ante esta pretensión. El terminal terrestre, el mercado municipal que se pretende construir, tienen ya establecidos técnicamente la forma de pago, pero no, el municipio no quiere hacer caso a ese criterio técnico, quiere que el pueblo lo pague y eso nosotros lo rechazamos ya enérgicamente. No es posible que lo que los técnicos, técnicos incluso del mismo municipio han establecido, hoy se quiera votar abajo, modificando una ordenanza. Al licenciado Federico Serem y a todos los que tienen esta pretensión, llamamos a la sensibilidad. Estamos en una situación difícil, estamos en pandemia y no es posible que incluso estando en esta situación nos quieran dar un golpe por detrás porque lo han estado haciendo sigilosamente, pero gracias a que tenemos información podemos hoy estar aquí haciendo este reclamo para que el pueblo no sea afectado. Hay diversas formas de financiamiento, diversos mecanismos. No es tiempo de apresurarnos en hacer miles de obras cuando esas obras van a pagarlas del pueblo en este momento difícil. Estamos aquí por un solo motivo, evitar que se haga esta reforma, esta ordenanza, ya que esta reforma, con esta reforma prácticamente es una metida más al bolsillo de cada uno de nuestros ciudadanos. Nosotros queremos que esto se socialice porque estamos en una emergencia sanitaria. Los moradores del pueblo del Cantón Morona, de Macas, no tenemos dinero, señores, para seguir pagando los impuestos. No tenemos trabajo. Ustedes saben cómo nos ha afectado la pandemia. Pedimos a la sensibilidad, a las señores concejales, autoridades, que por favor revean esta situación y no se trate. Primero socialicemos y luego hagamos, si es que contamos con el apoyo y el respaldo de todos. Nosotros, igual que los señores presidentes, no hemos sido notificados con anterioridad. Quieren esta ley tratar hoy para luego socializarnos después de que hagan una aprobación en el primer debate. Por favor, solicitamos a todas las autoridades, sean sensibles con lo que estamos pasando. Es una emergencia sanitaria y el pueblo no tiene trabajo, no tenemos dinero. Basta ya de tanto impuesto. Los 23 barrios hoy se han unido por esta situación que es alarmante. Porque bajo los hombros y el pueblo de Macas ya estamos pagando contribución especial de mejoras, impuestos, tasas y contribuciones. Y hoy, en estos meses, nos han cargado todos los parques. Parque del Niño, Parque de la Familia, Parque Recreacional. Y en verdad, al pagar impuestos, tasas y contribuciones, sí, muchos ciudadanos están preocupados porque no saben de dónde sacar su dinero para estar al día con la ilustre municipalidad del Cantón Morona. Lo que hoy nos trae acá es que no a la eliminación del artículo 31 que deja expensas, deja abierto este camino para que, a través de un plan de mejoras o un plan de negocios, al hacerse el nuevo mercado municipal, poder cobrar a todos los sectores. Entonces, por eso es la preocupación. Decirle al compañero licenciado Federico Seren que bajo su responsabilidad está de tratar, sí, la ordenanza, de socializar, de buscar acuerdos dentro de la población y el municipio. Los presidentes barriales, las señoras presidentas, estamos de acuerdo en que primero se haga la socialización y luego los cambios, pero no a la eliminación de este artículo 31. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.